¿Escuchan eso gamers? ¿Escuchan ese sonido? Es granizo, granizo de noticias. Saludos para todos y bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y en esta ocasión tenemos bastante información, demos, anuncios de videojuegos, actualizaciones, contenido descargable gratuito y de pago, declaraciones y réplicas, ustedes se sentirán felices por todo esto y yo también en parte pero saben cuál es mi problema que es mucho trabajo así que sin dilación comencemos con este resumen. Contenido descargable para Starlink Battle for Atlas tanto gratuito como de pago, DLC de Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2, demo de Super Dragon Ball World Mission, demo de Mario Tennis Aces, Red Faction se confirma, el lanzamiento de Mortal Kombat 11 es todo un éxito y es aquí cuando vienen los pesos pesados, si habrá Persona 5 para Nintendo Switch pero no será el juego original, será un spin-off y de qué clase porque la gente está muy molesta, el éxito de la saga Final Fantasy en Nintendo Switch es simplemente aplastante, esto lo confirma Square Enix, el presidente de Nintendo Shuntaro Furukawa le da la bienvenida a Stadia, Furukawa nos reconfirma que van a lanzar de la mano de Tencent Games Nintendo Switch en China y a pesar de que él mismo dijo que no va a haber revisión de Switch, que no la van a anunciar en el E3, Nikkei sigue pero sin montar en su macho. Todo esto y alguna que otra chuchería en este vídeo de noticias, así que destapa tu refresco, agarra tu botana porque estamos a nada de empezar, sin más que agregar comencemos. Comencemos pero si a paso flash porque son muchas noticias, Starlink Battle for Atlas recibirá el 30 de abril una actualización gratuita llamada Crimson Moon, esta no solo es una luna que tiene sus misiones particulares como el modo carrera o batalla del coliseo donde existen minijuegos en los que podrás llegar hasta lo más alto en la clasificación, es tanto para un jugador así como juego cooperativo. La integración a Crimson Moon tiene muchísimas consecuencias para el mundo de Starlink Battle for Atlas, abriendo nuevas y variadas misiones y el siguiente contenido, el cual es de pago y exclusivo para Nintendo Switch, es la integración de todo el equipo Star Fox como jugables, Peppy Hare, Falcon Lombardi y Sleepy Toad en una nueva historia donde tendrán que derrotar al equipo Star Wolf. Dicho contenido estará disponible como dije antes a partir del 30 de abril y costará 12 dólares, de modo que calienten motores porque este juego da para mucho más. Por parte de Dragon Ball Xenoverse 2 se confirma que Vegeta se integrará al plantel en su forma de Dios Super Saiyajin, el cual estará disponible para todo público en junio. Falta mucho para que eso ocurra, ¿cierto? Sin embargo Bandai Namco nos ha prometido que en la próxima actualización del juego llegará nuevo contenido para el modo online. Mientras tanto Dragon Ball FighterZ no se podía quedar fuera de los DLC, ya se ha enseñado una pequeña demostración de lo que podrá ser Goku pequeño de Dragon Ball GT en el juego y el DLC en cuestión será lanzado para el 9 de mayo. Continuando en la tónica de Dragon Ball, Bandai Namco ha actualizado Super Dragon Ball Heroes con más contenido, además de una versión demo que se podrá disfrutar de manera totalmente gratuita, la cual ya podemos ir a descargar en la eShop. A ver déjenme ver si es cierto. Sí, sí es cierto. De hecho en este momento me estoy descargando la demo para ver qué tal está y a ver si me animo a comprar la versión completa. Y hablando de demos, Nintendo vuelve a hacer de las suyas y pone el Mario Tennis Aces Special Online Demo. ¿Qué es esto básicamente? Bueno, una prueba en la que podremos disfrutar del online de Mario Tennis Aces con todos sus ingredientes este fin de semana del 26 al 28 de abril. Y la pregunta del millón de dólares, hoy está alguien pero si se necesita Nintendo Switch Online para disfrutar la demo y yo no tengo contratado ese servicio porque no me gusta, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, Nintendo te regala un código en el que podrás probar el online de Switch durante 7 días. A mí ya me dieron mi código porque he descargado la demo, lo he tratado de canjear pero el código me da error. No sé a qué se deba, a lo mejor como tengo contratado en Nintendo Switch Online. No me dan esos 7 días o se tiene que terminar de descargar la demo y en estos momentos la tengo en cola. Entonces vamos a esperar a ver qué tal y ya luego les informo si pude canjear sí o no el código. Pero bueno, este es un gran aliciente, si es que puedes canjear el código por supuesto, para animar a la gente no sólo a comprar el videojuego si es que les gusta, sino para invertir en una suscripción. Vamos a ver qué tal resulta si en base a esto las ventas de Mario Tennis Aces crecen. Recuerden que es el décimo juego más vendido de Nintendo Switch, superando los 2 millones y medio de copias. En otras noticias, THQ Nordic ha anunciado oficialmente Red Faction Guerrilla Remastered Edition, videojuego de ciencia ficción y destrucción que nos pondrá en los zapatos de un rebelde en Marte. El objetivo, despedazar todo lo que se encuentra en nuestro camino y podremos hacerlo a pie en vehículos de asalto, incluso en robots gigantes. Este mundo abierto se encuentra a tu entera disposición para hacerle daño. Eso sí, no tendrá formato físico de momento, sólo lo podremos conseguir en la eShop y su lanzamiento está fechado para el 2 de julio. Con estas ya van 3 razones para esperar el mes de julio. Y de terceras compañías que mejor, las otras dos son Wolfenstein Johnblood y también el GodEther 3. Grandes noticias para el Mortal Kombat 11. A pesar de todo el descontento de la gente por los micropagos, este ha resultado el videojuego más vendido de la franquicia en su lanzamiento, por lo cual los de Neverrealm se encuentran más que satisfechos y prometen seguir apoyando el título en base a nuevo contenido. No se especificó si va a ser de pago, si va a ser en base a micropagos o si va a ser gratuito. Esperemos que sea mucho gratuito, pero sinceramente no lo creo. Hombre, si van a estar con estos micropagos tan recalcitrantes con los cosméticos que integran todos los que quieran, pero por favor, que no te cobren por los peleadores, que es un sacadero exagerado de dinero. Ya ven como tiene un gran éxito Paladin y todos esos títulos free to play que utilizan los micropagos para no sobrevivir, sino para continuar evolucionando en el desarrollo y para salirse monumentalmente beneficiados. Bueno, al menos todos esos micropagos no son necesarios, con jugar toda tu vida los puedes conseguir, así que tengo que jugar mucho Mortal Kombat. Bueno, pues ¿qué estamos esperando? A partir de aquí es cuando comienzan las noticias más impresionantes, pues resulta que poco más de dos años de haber estado en el mercado, Nintendo Switch en Japón ya ha alcanzado los 8 millones de unidades. ¿Qué número tan redondo? La verdad, aparentemente todavía no ha alcanzado a PlayStation 4, pero supongo que solo es cuestión de días. Hasta donde nosotros nos habíamos quedado, la consola de Sony en el país del sol naciente había vendido alrededor de más de 7 millones y medio. Tampoco es que las ventas de la Play se hayan quedado estáticas durante todo ese tiempo, pero obviamente se encuentran muy por debajo del rendimiento actual de Nintendo Switch, así que ¿cuánto tiempo le dan para que la supere? ¿Una semana? ¿Dos semanas tal vez? En cuanto eso suceda va a ser noticia. En más información, las ventas de la saga Final Fantasy en Nintendo Switch han sido maravillosamente considerables, como para poner a pensar a los de Square Enix que deben de echar la casa por la ventana cuando se trata de Nintendo Switch y Final Fantasy. Desde el medio Hollywood Reporter entrevistan a Shinji Hashimoto, director ejecutivo de Final Fantasy, y comenta su opinión acerca del rendimiento comercial de la saga en Switch. Y cito, quiero pensar que la saga Final Fantasy fue la que descubrió los videojuegos a mucha gente, aunque decir esto es pasarse un poco. La novena entrega de la saga, por poner un ejemplo, ha vendido más de un millón de unidades en Switch, lo que es una locura. Hoy en día los juegos se crean con una tecnología increíble, pero en esa época todo era diferente. Algunos te dirán que hasta más difícil, y la mayoría de títulos acaban siendo cosas diferentes al proyecto inicial por culpa de las limitaciones técnicas. En Final Fantasy IX, el nivel de detalle no tenía precedentes para la época y 20 años después continúa aguantando perfectamente. Podríamos decir que los clásicos nunca pasan de moda. Aunque me gustaría sacar otro título de la saga en esta generación, creo que los primeros nunca van a ser superados ni recordados de una manera más nostálgica. Por todo esto consideramos a los títulos pasados un tesoro. En otras noticias, finalmente Nintendo se pronuncia de manera oficial con respecto a introducirse en China gracias a Tencent Games y vender oficialmente Nintendo Switch. Hasta ahora la híbrida se está vendiendo de forma ilegal en dicho país. Y aunque el gobierno ya les dio permiso para venderlo en una provincia, aún faltan muchas cosas y revisiones de software para que no haya ningún problema. De esa manera el presidente de la Gran N explica que no han tomado en sus previsiones para este año las ventas de China porque todavía no saben en qué momento podrán venderla. Porque poner todo en orden simplemente lleva tiempo. Por otro lado, han recurrido a Tencent Games por el hecho de que es la compañía líder en esta región. Por otro lado, Shuntaro Furukawa le da la bienvenida estadia a la industria del videojuego. Esto es lo que comenta, y cito, Creo que la entrada de Google es bienvenida en el sentido de que la industria de los videojuegos evolucionará a medida que accedan nuevos jugadores con nuevas tecnologías. No creo que el negocio de los videojuegos vaya a cambiar dramáticamente en este momento, pero la tecnología seguirá apareciendo y creo que será necesario adaptarnos a ella a medida que avanza. Oh Dios, Nikkei ataca de nuevo y parece que no quiere soltar el maldito rumor de que la Gran N lanzará una revisión de Nintendo Switch este año. Pese a que Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, dijo que no van a enseñar nuevo hardware en el E3, Nikkei reafirma que va a haber una revisión en otoño. No sé si es realmente la intención de Furukawa sacar una nueva revisión de Switch en otoño, más le vale que no, porque en estos momentos no tiene sentido alguno. Aunque sean mejoras estéticas, con toda la cantidad brutal de contenido que habrá para 2019, la gente no va a tener tiempo de comprarse una consola, les falta dinero y tiempo para comprarse juegos. Las ventas de la híbrida han aumentado en comparación al primer trimestre del año pasado. El consumo del formato digital ha crecido un 95%, enfoquémonos en software. Pero vamos, volviendo al punto de arranque, si Nintendo te está diciendo que no van a anunciar nuevo hardware, por lo menos quédate callado hasta que llegue otoño a ver si realmente sale algo. ¿Cuántas veces los de Nikkei, los de Eurogamer, The Wall Street Journal y ahora Bloomberg nos han comentado acerca de una revisión? Ya cansa, ¿no? Por cierto, Bloomberg dijo que la revisión saldría en junio. Yo solo digo, si esto fuera cierto, entonces la anunciarían efectivamente en el E3 o incluso antes para darle publicidad. Pero al confirmar que no pasará nada de esto, que no anunciarán una nueva consola, de entrada Bloomberg se descarta. Y seguramente los otros tres medios, The Wall Street Journal, Nikkei y Eurogamer, también van a errar. Pero obviamente esta última negativa de Furukawa fue una indirecta hacia el más osado. Y yo creo que Furukawa debe mostrarse firme y acabar de una vez con estos medios. En el sentido de que les tira el rumor, no que desaparezcan de internet, no, no, no. Deben ensuciarse las manos por el bien de Nintendo Switch. Porque de tanto rumor los más crédulos se esperan o a la Switch Mini o a la Switch Pro. Y mientras Nintendo está perdiendo dinero, no solo por la consola que no se compró, sino por todo el software que el usuario pensaba comprar. Porque quien nos asegura que la razón por la cual Nintendo Switch no alcanzó los 17 millones en el año fiscal 2018-2019, que se quedó en 16.94, no es por estos rumores de mierda. La última y nos vamos gamers. Y para todos aquellos que estaban esperando Persona 5 para Nintendo Switch, déjenme decirles que estarán un tanto decepcionados. O tal vez no, dependiendo de los gustos. Pero Persona 5 sí llegará a la híbrida, sin embargo no en su videojuego principal, sino en un Musou, en un spin-off. ¿Cómo es esto Stargin? Así es, desarrollado por ni más ni menos que Koei Tecmo, el amo de los Musou. Esta obra ha sido bautizada como Persona 5 Scramble, The Phantom Striker, el cual todavía no tiene fecha de lanzamiento. Bueno, se podría decir que el Joker se ganó su pase en Smash. Porque a final de cuentas estamos hablando de Persona 5, no de Persona Q2. De lo contrario el Joker de Smash tendría dicho diseño. Y aunque estoy seguro que Atlus no lo hace con la intención de fastidiar, sí que es ultra demigrante, decepcionante, aberrante para muchos que gozan del género JRPG y que odian a muerte a los Musou. Y sería más cajeta aún que este título lo tradujeran al español, porque eso no ha pasado con Persona 5. Por mi parte ¿qué es lo que pienso? Bueno, me gustan a mí los Musou, así que me voy a comprar Persona 5 Scramble. Pero en lo que respecta al videojuego original, ese no me lo voy a comprar si sale en Nintendo Switch, porque no me gusta. O tal vez sí, si me termino encariñando con los personajes. Pero independientemente de cómo surjan las cosas, esta noticia me causó mucha, pero mucha risa. Y como dije hace unos momentos, el Joker se ganó su boleto en Smash. Aunque, a ojos de muchos, esto podría ser publicidad para el juego original, no para este Musou. Y esa no es la forma de hacer negocios Nintendo, por lo cual pienso que en algún momento sí que anunciarán el juego original. Desafortunadamente, no tengo más que mi intuición como argumento. Y si al final esto no se vuelve realidad, solo puedo decir, qué estúpida eres Nintendo. Y colorín colorado, este video se ha acabado. Espero les haya gustado gamers, y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Star King Games. Y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos, y chao.